Hoy Por tu reír Que tú no sabes Cuánto he llorado Soy sincero al confesar Que aún te quiero Cariño malo Sin embargo Por tu error Todo lo nuestro Se ha terminado Si tú nunca fuiste fiel Y me fingiste aquel Amor perverso Ten Respeto por favor Por mi cariño Que aún no ha muerto Si tú nunca fuiste fiel Y me fingiste aquel Amor perverso Ten Respeto por favor Por mi cariño Que aún no ha muerto No Soy sincero al confesar Que aún te quiero Cariño malo Sin embargo Por tu error Todo lo nuestro Se ha terminado Si tú nunca fuiste fiel Y me fingiste aquel Amor perverso Ten Respeto por favor Por mi cariño Que aún no ha muerto Si tú nunca fuiste fiel Y me fingiste aquel Amor perverso Ten Respeto por favor Por mi cariño Que aún no ha muerto Y me fingiste fiel No 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 Me engañas mujer Con el mejor de mis amigos que fue Como un hermano y con él te encontré Y a los dos perdoné Un día te vi Y el corazón y mi alma te di Ingrata mujer Me enamoré de ti El engaño fue la causa De mi desgracia Pero te quiero todavía A ti mujer Me engañas mujer Con el mejor de mis amigos que fue Un hermano y con él te encontré Y a los dos perdoné Un día te vi Y el corazón y mi alma te di Ingrata mujer Me enamoré de ti El engaño fue la causa De mi desgracia De mi desgracia Pero te quiero De mi desgracia Pero te quiero De mi desgracia De mi desgracia De mi desgracia De mi desgracia Que me enamoré de ti Pasarán los años, nuevas ilusiones, otras despedidas Pero a ti, olvidarte nunca, si juré contigo, olvidarte nunca Nuevas primaveras, habrán en mi vida, si tú me soñaras, allí yo estaría Pero a ti, olvidarte nunca, si juré contigo, olvidarte nunca Y a ti, olvidarte nunca Amor, adiós, no se puede continuar Ya la magia terminó, ahora tengo que marchar Será mejor, vivir nuestra soledad Hoy el cielo se cubrió, quizás mañana brille el sol No sufras más Quizás mañana nuestro llanto quede atrás Y si me dices que tu amor me esperará Tendré la luz que mi sendero alumbrará Y volveré Como un ave que retorna a su unidad Verás que pronto volveré y me quedaré Con esa paz que siempre, siempre tú me das Que tú me das Y volveré A tus brazos otra vez Las estrellas brillan Nuestro amor Renacerá Dijiste que no hablara Y así sería mejor Pediste que escuchara Solo tu explicación Dijiste que lo nuestro Ya no era aquel amor Que era solo rutina Y la pasión que había El tiempo la gastó Con una lágrima en la garganta Te vi partir Mis ilusiones se destruyeron Pensé en morir Con una lágrima en la garganta Lloré tu amor Y sin saber cómo pude hacerlo Te dije adiós Con una lágrima en la garganta Te vi partir Mis ilusiones se destruyeron Pensé en morir Con una lágrima en la garganta Lloré tu amor Y sin saber cómo pude yo hacerlo Te dije adiós Te dije adiós Con una lágrima en la garganta Te vi partir Mis ilusiones se destruyeron Pensé en morir Con una lágrima en la garganta Con una lágrima en la garganta Te olvidaré Nunca a nadie quise tanto Como yo Te quiero a ti Eres el sol, eres mi luna, eres la fortuna que guarda el corazón Nunca me dejes, no, nunca te alejes, no Nunca me dejes, vida mía, sin tu amor Vida mía, sin tu amor Jani, mi dulce Jani, vives en mi corazón Cuando te encuentro en mis brazos, siento que estalla el amor Eres el sol, eres mi luna, eres la fortuna que guarda el corazón Nunca me dejes, no, nunca te alejes, no Nunca me dejes, vida mía, sin tu amor Sin tu amor, no, no, sin tu amor No, vida mía, sin tu amor No, vida mía, sin tu amor Aturdido y abrumado, por la duda de los senos Se ve triste en la cantina, a un bohemio ya sin fe Con los nervios destrozados, y llorando sin remedio Como un loco atormentado, por la ingrata que se fue Se ve siempre acompañado, del mejor de los amigos Que le acompaña y le dice, ya está bueno de licor Nada remedia con llanto, nada remedia con vino Al contrario la recuerda, mucho más tu corazón Una noche como un loco, mordió la copa de vino Y le hizo un cortante filo, que su boca destrozó Y la sangre que rotaba, confundióse con el vino Y en la cantina este grito, a todos estremeció No te apures compañero, si me destrozó la boca No te apures, es que quiero con el filo de esta copa Borrar la huella de un beso traicionero que me dio Mozo, sírveme la copa rota Sírveme el que me destroza, esta fiebre de obsesión Mozo, sírveme la copa rota Quiero sangrar gota a gota, el veneno de su amor Mozo, sírveme la copa rota Sírveme el que me destroza, esta fiebre de obsesión Mozo, sírveme la copa rota Sírveme la copa rota, quiero sangrar gota a gota El veneno de su amor Eres un arco iris de múltiples colores Tú va al paraíso, puerto principal Tus mujeres son blancas margaritas Todas ellas arrancadas de tu mar Al mirarte de play ancha al lindo puerto Allí se ven las naves al salir y al entrar El marino que canta esta canción Yo sin ti no vivo, muerto de mi amor El cerro de los placeres, yo me pasé al varón Me vine a la cordillera en busca de tu amor Te fuiste a cerro alegre y yo siempre detrás Por teña buena moza, no me hagas sufrir más La plaza de la victoria es un centro social O avenida Pedro Montt, como tú no hay otra igual Más yo quisiera cantarle con todito el corazón Torpedera de mi ensueño va al paraíso de mi amor En mis primeros años yo quise descubrir La historia de tus cerros jugando al volantil Como las mariposas que vuelan entre las rosas Yo descubrí tus cerros hasta el último confín Yo me aleje de ti, puerto querido Y al retornar de nuevo te vuelvo a contemplar La joya del pacífico te llaman los marinos Y yo te llamo encanto como viña del mar El cerro de los placeres, yo me pasé al varón Me vine a la cordillera en busca de tu amor Te fuiste a cerro alegre y yo siempre detrás Por teña buena moza, no me hagas sufrir más La plaza de la victoria es un centro social O avenida Pedro Montt, como tú no hay otra igual Más yo quisiera cantarle con todito el corazón Torpedera de mi ensueño, va al paraíso Va al paraíso de mi amor Esta noche yo quería que el mundo acabe Y que al infierno el Señor me mandase Para pagar todo lo que yo pequé Yo hice sufrir a quien tanto me quiso Fue por mí ese amor infeliz Esta noche yo quiero morir Perdón, cuántas veces tú me perdonaste Cuánto llanto por mí derramaste Hoy mi error me hace padecer Esta es la noche de mi agonía Es la noche de mi tristeza Por eso quiero morir Esa noche yo quería que el mundo acabase Y que al infierno el Señor me mandase Para pagar todos los pecados míos Perdón, cuántas veces tú me perdonaste Cuánto llanto por mí derramaste Cuánto llanto por mí derramaste Esta noche yo quiero morir Yo hice sufrir a quien tanto me quiso Fue por mí ese amor infeliz Esta noche yo quiero morir Perdón, cuántas veces tú me perdonaste Perdón, cuántas veces tú me perdonaste Cuánto llanto por mí derramaste Hoy mi error me hace padecer Esta es la noche de mi agonía Esta es la noche de mi agonía Es la noche de mi tristeza Por eso quiero morir Nada te prometo Nada te prometo Porque nada tengo Quiero que conozcas Toda la verdad Yo nací de pobre Lo que hizo el destino Más también los pobres Tienen derecho de amar Tienes que quererme Sin mirar los trapos Que cubren el cuerpo Y la vanidad Yo te entrego mi alma Entera y desnuda Y prometo amarte Y prometo amarte Con sinceridad Amor de pobre solamente puedo darte Amor de pobre con orgullo y humildad Si te interesa esta propuesta de cariño Dímelo ahora porque ya no aguanto más Amor de pobre no es mentira ni es pecado Es la más linda intención del corazón Si te decides a quererme te lo juro Voy a cuidarte con cariño y mucho amor Esta noche tengo ganas de buscarla De borrar lo que ha pasado y perdonarla Ya no me importa el que dirán Ni de las cosas que hablarán Total la gente siempre habla Yo no pienso más que en ella toda hora Es terrible esta pasión devoradora Ella siempre sin saber Sin siquiera sospechar Mi deseo de volver Que me has dado vida mía Que ando triste noche y día Rondando siempre tu esquina Mirando siempre tu casa Y esta pasión que lastima Este dolor que no pasa Hasta cuando iré sufriendo El tormento de tu amor No sé si es un castigo Haberme enamorado de ti Y más aún sabiendo Que tú jamás serás para mí Lo cierto es que te quiero Y siempre he de pensar solo en ti Porque estás en mi mente Y tan solo la muerte Me alejará de ti Sé que no perteneces a mí Sé que no perteneces a mí Que estás ligada a otro querer En cambio sé que no amas a aquel Y hoy sufres una cruel decepción A Dios le pediremos perdón Por haber cometido el error De haber pecado con nuestro amor Que nos perdone Dios A Dios le pediremos A Dios le pediremos Y sin que lo notaras Seguí los pasos Ayer pude comprobar Que tú me fingías Después Que me juraste Que no lo querías Toma este penal Ábreme las venas Yo quiero desangrar Hasta que me muera No quiero la vida Si he de verte ajena Pues sin tu cariño No vale la pena Porque Dime porque Me has engañado Si Todo lo que tú has querido Yo siempre te lo he dado ¿Por qué Te burlas de mí Amorcito mío? ¿Por qué Después que te he querido Me das tan mal pago? Toma este penal Ábreme las venas Yo quiero desangrar Hasta que me muera No quiero la vida Si he de verte ajena Pues sin tu cariño No vale la pena No quiero la vida Si he de verte ajena Pues sin tu cariño No vale la pena No sigas diciendo Que un amigo tuyo Y tu propia esposa Mancha en un hogar Confiesa cobarde Que esa rana deuda Que tarde o temprano Habría que cobrar Esa era mi novia Que tanto quería Una tarde ingenuo Que la presenté Sentiste envidia Al verla tan linda Mi novia un día Por ti me dejó Desde aquel instante A espalda cobarde Como tenias plata Le ofreciste mas Hasta convencerla Porque tu eras rico Mi novia un día Por ti me dejó Al cabo de un tiempo La hiciste en tu esposa Con mi propia novia Fuiste en unidad Y yo seguí pobre Sin plata Mi novia Mientras tu del brazo Fuiste hasta el altar No olvides que un día Fue que me invitaste A que yo la diera En tu propiedad Para así humillarme Entonces vi claro Planear la venganza Que había que cobrar Al ver a tu esposa La que fue mi novia Yo leí en sus ojos Que no era feliz Que no bastaba en oro La riqueza tuya Y que me deseaba Y yo lo comprendí Volví por la noche Cuando tu no estabas Efectivamente Mi plan no falló Cumplí mi venganza Y me sorprendiste Sabes que de nada Tu oro sirvió Ahora ya puedes Seguir pregonando Que yo fui el amigo Que te traicionó Búscala si quieres Que ella está cobrada La deuda entre amigos Saldada quedó Me desperté llorando Que triste estaba el día Vida mía Estaba yo soñando Que ya no me querías Vida mía Pero luego Cuando me miraste Salió el sol Y mi tristeza borraste Cuando me dijiste Que era el dueño De todo tu amor Por eso es que te quiero Ya ves Sin ti me muero Vida mía Pero luego Cuando me miraste Salió el sol Y mi tristeza Y mi tristeza borraste Cuando me dijiste Que era el dueño De todo tu amor Amor Por eso es que te quiero Ya ves Sin ti me muero Vida mía Vida mía Vida mía Vida mía Yo soy tu romántico Viajero Que te ama Que te ama Soy tu soñador Señor errante Soy tu eterno acompañante Yo soy quien te espera En cada esquina Y te dice Chiquilina Soy quien te regala Rosas rojas Rosas rojas Sin espinas Te regalaré En cualquier lugar Un castillo azul Para soñar Y soñar Y en tu cuerpo frágil Dejaré Recuerdos De mi amor Yo soy tu romántico Viajero Que te ama Que te ama Soy tu soñador Señor errante Soy tu eterno acompañante Yo soy quien te espera En cada esquina Y te dice Chiquilina Soy quien te regala Rosas rojas Rosas rojas Sin espinas Te regalaré En cualquier lugar Un castillo azul Un castillo azul Para soñar Y soñar Y en tu cuerpo frágil Dejaré Recuerdos De mi amor Te regalaré En cualquier lugar Un castillo azul Para soñar Para soñar Y soñar Y en tu cuerpo frágil Dejaré Recuerdos De mi amor Jamás podré olvidar La noche que te besé Esas son cosas que pasan y Es el tiempo quien después te hará Tú fuiste buena al pensar Que yo a ti te amaba ya Esas son cosas que pasan y Es el tiempo quien después te hará No sé por qué No sé por qué Tan rápido de ti Por qué me ilusioné Por qué te conocí Si no eras para mí El mundo gira y gira Y cuando gires chico Quizás nos encontremos Entonces tú sabrás La vida es un sueño En donde al despertar Tú encuentras el final Y el comienzo para amar Jamás podré olvidar La noche que te besé Esas son cosas que pasan y Es el tiempo quien después te hará No sé por qué Tan rápido de ti Por qué me ilusioné Por qué te conocí Si no eras para mí El mundo gira y gira Y cuando gires chico Quizás nos encontremos Entonces tú sabrás La vida es un sueño En donde al despertar Tú encuentras el final Y el comienzo para amar Jamás podré olvidar La noche que te besé Esas son cosas que pueden hacer Es el tiempo quien después te hará Es el tiempo quien después te hará Es el tiempo quien después te hará Gracias por ver el video